Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gustas ahora tienes que pinchar el botón de like Estamos en Free The Facility, en un servidor público, yo quiero mandarle un saludito a esta persona maravillosa que lleva mi camiseta ¡Málvaro! Hola, ¿qué tal? ¡Ay, qué perro más chulo! Ahí mirando con su gafita de corazón y su collar, oh Dios mío, es una verdadera bonada, me encanta Y yo he botado el mapa de la lunita, es decir, el mapa de Halloween, pero tengo un poco de miedo, he de confesarlo y ya sabéis por qué Es un servidor público, hay personas que tienen nivel 1, 2 y 4 Mmm... ¡Málvaro! Y yo somos supervivientes, vamos a ver si esto aguanta, vamos a ver si la persona no se desconecta al ser la bestia Crucemos los dedos, venga, hoy tiene que ser mi día de suerte, llevo unos días de Free The Facility bastante malos Entre que se me olvidan los cuernos y que pasan 500.000 cosas, no, ¿eh? No, ya tenemos que cambiar otra vez la suerte y ya estoy a tope Hombre, los cuernos han descansado, ¿no? Si cuando se me olvidan, les dejo descansar, simplemente para que hagan su trabajo Oh Dios mío, ya hemos perdido a alguien, ya somos uno menos Oh Dios mío, ¿otro menos o la bestia se ha ido? Ay, no lo sé, yo estoy sufriendo ahora mismo ¡Otro menos! ¡Ja, ja, ja! Se está yendo todo el mundo y la bestia es el nivel 1 A ver cuánto dura Oh Dios mío, de verdad que no tengo nada, nada de posibilidades en esta partida, ¿eh? No tengo nada de fe, os lo digo totalmente en serio Por cierto, al final el otro día ya subí de nivel, soy nivel 69 Y estamos a nada ya del 70, estoy súper contenta Vamos a ver si entre Málvaro y yo conseguimos hackear los ordenadores sin que la bestia 1 nos pille y 2 se vaya Porque claro, yo creo que la gente cuando no sabe jugar muy bien Free The Facility Cuando son los primeros niveles y no sabe muy bien cómo va Si no encuentra a nadie siendo la bestia o si no lo captura o lo que sea Pues aburre y se marcha, no lo sé Entonces por eso digo, no sé si es mejor que nos capture para darle algo de vidilla O que no y que no se marche, es que no lo sé, no lo sé Vosotros decidme algo y yo pues ya veré Porque sinceramente tengo un poquito de miedo Pero bueno, chicos, chicas, por favor, os voy a pedir una cosita Y es que estéis muy atentos todos los días, ¿vale? A todas mis redes sociales o todas las que tengáis vosotros Que podéis estar atentos Atentos a todos los vídeos de YouTube Atentos en Roblox Por todos lados, ¿por qué? Pues para que podáis seguir ganando los Robux que estoy sorteando, ¿vale? Que esto no se ha acabado Que ya lo he dicho, que os voy a sortear muchos códigos de Robux Y tenéis que estar muy atentos Porque no quiero que os perdáis Porque la primera persona que he dado el nombre Todavía no ha contactado conmigo Y es como que no quiero que alguien gane y se quede sin los Robux Por estar despistado, por no enterarse de que ha ganado Y mira que intento Yo no tengo que contactar con la persona La persona tiene que contactar conmigo Pero mira que intento dejar mensajes por todos lados Porque yo no tengo manera de saber quién es exactamente Yo solo sé que ha ganado Que es miembro del canal La primera persona que di el nombre Y que no contesto nunca O sea, es un poco triste Sinceramente, vale Aquí no hay Oh Dios mío, solo nos queda un ordenador Por hackear Creo que seremos capaces de escapar Sin encontrarnos Ni a Málvaro ni a la bestia Por ningún lado en toda la partida Vamos a ver Necesito una casa que tenga un ordenador O algún lugar Mira, esto mismo también me viene bien ¡Ay! Nos hemos encontrado ¡Qué maravilla! A ver, te digo una cosa Málvaro Yo me arriesgaría a ir a por el otro ordenador Porque es que capaz que la bestia está quieta Es que no sabemos nada de la bestia Yo no tengo ni idea de qué está haciendo con su vida Pero, yo por mi parte Me arriesgaría a ir a buscar el otro ordenador Para hackearlo y tener más puntos El problema es que no me fío De que la bestia de repente desaparezca Entonces, quiero No sé, salir de aquí cuanto antes Para ganarme los puntos que ya tengo Como mínimo Así que corre, corre, corre Rápido No sé dónde estará ¿Por qué no ha venido si esta puerta está tan cerquita? No tengo... Ah, vale, vale Ahí está Ah, a lo mejor se había despistado Y se había marchado a otro lado ¡Ya estamos! Pues nada Vámonos Esta ha sido una partidita rápida y sencilla Que simplemente ha sido Pum, 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 pum Ahí a hackear ordenadores Y listo ¡Hala! Maravilloso de la vida Yo creo que la bestia No sé, es que tengo la pequeña sensación De que no se ha movido en todo el rato De hecho, es que no la encuentro por ningún lado Eh... ¿Vosotros sabéis dónde está? Ah, míralo aquí ¡Y sí que se mueve! Oh, pues no sé A lo mejor simplemente no nos la hemos encontrado A lo mejor no sabía muy bien Cómo hacer las cosas O vete tú a saber Pero bueno, así se va aprendiendo Así se va subiendo de nivel Y obviamente ya Si el chico diviera mis vídeos Seguramente ya sería un pro de Flibe Facility A lo mejor no Porque claro, yo muy pro tampoco es que sea Pero oye Que voy aprendiendo poco a poco Y con la práctica van saliendo las cosas mejor Aunque tenemos días muy malos Pero bueno Eso ya lo dejamos un poco aparte ¡Ay! ¡Venga este baile, princesa! Ver, canta De verdad La gente animada Sí, venga, venga Vamos, vamos a bailar ¡Woohoo! Todo el mundo Pensé que íbamos a hackear otro ¿Ves? Málvaro Lo sé, lo sé Es lo que te digo Yo por mí iría O sea, hubiese ido a hackear el otro ordenador Pero el problema es que no tenía fe No tenía confianza en que la bestia desapareciera Entonces por lo menos quería conseguir los puntos que ya teníamos Y no haber perdido la partida completa Pero bueno, que tienes toda la razón Yo también te lo he dicho Yo también iría a por el otro ordenador Pero bueno, quería no arriesgarme tanto en esta ocasión ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y ahora quién es? Ahora es Málvaro la bestia Málvaro, portate bien Porfis, ¿vale? Sé bonito conmigo Déjame hackear los ordenadores y escapar, por favor Venga Nosotros somos capaces Aquí tenemos el primer ordenador que vamos a hackear Ostras, de verdad Vale Es que he escuchado a la bestia y digo Voy a parar porque la bestia desde el otro lado de la pared Escucha mi tecleo Entonces prefiero que no se entere que estoy por aquí Así que de momento, bien De momento, nosotros aquí con tranquilidad Y tratando de no liarla, ¿no? De estar pendientes de cuando salga el circulito Para darle justo en el momento adecuado ¡Ay! ¡No, princesa! ¿Dónde estás? No la veo Vale, aquí Joder Es que no sé qué me pasó últimamente Que la bestia atrapa a las personas Y yo no sé dónde las captura Es como que no las encuentro por ningún lado Vale, creo que está aquí Dime que estás aquí, por favor Ay, sí, sí que estás aquí Venga, vamos, vamos Hackeamos esto Venga, que te ayudo Y así lo hacemos rapidito Entre las dos Gracias ¿Qué te pasa? Ay, 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 ay Vámonos, vámonos O no sé por qué tengo la pequeña sensación De que princesa va bastante lentita No sé Vale, voy a hacer así La bestia vendrá por aquí No, no viene por aquí Corre, princesa Corre, huye No vayas a ese ordenador Vete a otro Eh, está yendo a otro O no está yendo a otro Es que ya cuando empezamos con esto Ya sabéis que es muy mala señal Cuando una persona no para de ser capturada Malo Aunque ahora mismo no sé Qué es lo que está pasando ahí Porque estoy escuchando a la bestia Como que no para Pero ahí sigue A ver, está por aquí Es que no sé dónde está exactamente Se ha marchado Uy, 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 uy ¿Y qué viene? Ay, que la trae detrás Espérate Ay, Dios mío Ya me he quedado atascada aquí seguro Socorro Huye Es que no veo Quiero ver dónde está Qué está haciendo Pero no la veo Cucu Ay, no Ay, socorro Socorro Ay, Dios mío Ay, que no la he conseguido salvar a la pobre No la he conseguido salvar Ay, ay, ay Jo, pero déjame salvarla Ay, 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 ay Vale, vale, vale Vámonos No, me ha pillado Ostras, pues a la velocidad a la que va Estoy muertísima ya Pero vamos Segurísimo Ostras Alguien vendrá a salvarme No tengo mucha fe yo en ello, eh Y se ha hackeado ya dos ordenadores Jo Voy a morir Socorro Princesa Que yo he arriesgado mi vida por ti Es que va muy, muy lentito Que ya sé que no es su culpa No se la estoy echando, eh Que luego hay gente que todavía se cree Que me estoy quejando de ella Y no, para nada es así Simplemente Ay, muchísimas gracias Dana Te lo agradezco en el alma No, 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 no Simplemente que al ir tan lentito Pues obviamente Nos complica muchísimo Porque está todo el rato siendo capturada Y no podemos Está claro No podemos terminar de salvarla A ver A ver La bestia Por favor Es que está por aquí Buah Pues princesa Ha sido congelada Es una princesa congelada Pobrecilla No se lo merecía ¡Eh! No, no No te creo Y el otro Sirodelia no nos va a salvar Ya está Ya estamos muertísimos Él sigue hackeando Ordenadores Sirodelia Help Sálvanos Save Us Es que no Es que ese no va a ser nada No piensa ser nada Es que yo creo que es inglés No sé Yo le estoy hablando en inglés Porque creo que es inglés Pero que nada Que está hackeando ordenadores Y está fallando todo el rato O sea que Hasta luego Mundo cruel Dana y yo Estamos muertísimos Y Sirodelia va a estar Ahora mismo Porque está fallando Y la bestia sabe dónde está Madre mía Madre mía Que día La mala suerte No se nos ha terminado Para nada Y mira Ya ha sido capturado Normal Es que te lo mereces Te mereces haber sido capturado Y congelado Por no venir a ayudarnos Que mal ayudante Que mal superviviente Que mal compañero De verdad Jope Y es una pena Porque es que todo se desencadena Cuando una persona Va así de lentita Ya sea por su conexión O por su ordenador O por su tablet O por su móvil O lo que sea Y claro Al ir tan lento La capturan todo el rato Yo no quiero dejarla atrás Quiero salvarla Me pillan a mí Y ahí ya Estamos todos muertos Así que nada Por aquí lo vamos a dejar No te olvides De ver todos los vídeos De apoyarlos un montón Si queréis participar En el sorteo De los códigos de Robux Y de seguirme Sobre todo En Roblox Que tenéis mi perfil En la descripción Vale Y es súper fácil Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Liqueame Y déjame un comentario Adiós 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 Adiós